Sí soy yo, con quien tengo el gusto. Y hablamos del banco mano a mina. Es con respecto a una tarjeta de crédito. ¿Me van a dar otra? Pobre estúpida, no al contrario, le estamos llamando para cobrarme. ¿De cuánto es la deuda? La deuda asciende a 10.550 dólares. Esta noche la visitará un abogado de nuestro banco para recibir un pequeño abono de 4.000 dólares. ¿Señorita está ahí? La dueña de la tarjeta de crédito murió. ¿Usted cree que soy ilusa? Entonces, ¿quién me está contestando la llamada? Soy el espíritu de ella, buh. ¡No me cuelgue! ¡No! ¡No, no, no! ¡Olive, del banco mano amiga! ¡No, no, no! Ya sé que es usted haciéndose pasar por una muda. ¡No, no, no, no! ¿Señorita? ¡No, no, 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 no! ¡Señorita, no me cuelgue! ¡Pendija en qué te metiste! ¡No expliquen español! ¡Ok! ¡Look at that bitch you gotta pay! ¡We gonna fuck you fucking hot bitch! ¡Ajum! I'm gonna fuck you, fucking white bitch. No le entendí nada. Ya vio que si puede hablar español, el abogado llegará como a eso de las 10 de la noche. Esperamos ese abono de 4 mil dólares en puros billetes de 100. ¿Le queda claro, señorita? ¡Dios mío, Dios mío, no! Supongo, señorita, que tiene mucho miedo, ¿verdad? Mucho. Pero no tuvo miedo para gastarse todo el dinero de la tarjeta de crédito, ¿verdad? No se supone.